¡Cuidado! ¡Hay sombras ninja que quieren pelear! ¡Gánale a la sombra ninja! ¡Este es Shadow Fighter! ¡Cuando la sombra ataque, protégete donde te quiera pegar! ¡Uuuh! ¡Perdiste un punto! ¡Cuando la sombra se proteja, pegan en la zona indicada! ¡Si ganas la batalla, podrás pasar al siguiente nivel! ¡Shadow Fighter de Fotorama! ¡Suscríbete al canal!